Durante el principio de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos decidió no intervenir militarmente en el conflicto, pero sí aplicó un duro bloqueo comercial contra varios países, especialmente Japón, nación a la cual golpeó con un embargo de petróleo. Estas decisiones llevaron a que el Imperio del Sol Naciente lanzara un brutal ataque sorpresa contra Pearl Harbor, que empujó a los norteamericanos a entrar en guerra contra los nipones y todo el eje. Entre 1940 y 1942, el Imperio del Japón se extendió rápidamente por las aguas del Pacífico, y la Marina Real Nipona, al mando del almirante Yamamoto, se comportaba como un imparable tsunami que arrastraba delante de sí todas las defensas posibles que urdían los norteamericanos. Por su parte, los estadounidenses acudían con temor a las batallas, ya que la pasión de los kamikazes amedrentaba a los capitanes más experimentados. Esto se demostró particularmente en la Batalla de Mar de Coral, la primera vez en la historia en que se enfrentaron cara a cara dos flotas de portaaviones. Para Estados Unidos, este conflicto fue el comienzo de su recuperación en el Pacífico, aunque la victoria estratégica le costó sus dos portaaviones más importantes, el USS Lexington, y peor aún, el USS Yorktown. Pero la derrota de Japón, que involucró también la pérdida de dos portaaviones y una gran parte de sus fuerzas aéreas, fue una mancha en el impecable honor de Yamamoto, quien fue sumamente cuestionado luego de estos eventos. Los japoneses no podían permitirse perder más, y por esto decidieron tender una trampa a los norteamericanos. Así organizaron la Operación MI, nombrada de esta manera a partir de las Islas Midway, un atolón perteneciente a Estados Unidos, ubicado en el Pacífico Norte, entre Tokio y Pearl Harbor. El plan ideado por Yamamoto consistía en engañar a los estadounidenses. Una parte de la flota nipona atacaría las Islas Aleutianas, en un claro gesto de llamar la atención de la Marina de los Estados Unidos. Una vez que los norteamericanos fueran al encuentro de la Armada japonesa, el resto de las fuerzas de Yamamoto rodearían a sus enemigos, replicando el ataque sorpresa que había conducido a la avasallante victoria que tuvieron en Pearl Harbor. La Operación MI buscaba hacer un golpe de gracia contra las flotas estadounidenses, además de que representaba la posibilidad de recuperar su honor para el almirante Yamamoto, de quien dependía buena parte, sino la totalidad de la estrategia japonesa en el Pacífico. El objetivo del comandante en jefe de la Armada era destruir la mayor cantidad de portaaviones americanos posibles, urgencia que se incrementó considerablemente luego de que los estadounidenses bombardearan varias ciudades costeras de Japón, incluyendo Tokio. Esta osadía dejó muy mal parado al gobierno imperial, especialmente a Yamamoto y al vicealmirante Nagumo, quienes eran considerados los líderes políticos del país frente al emperador Hiróhito. La flota norteamericana en el Pacífico debía caer y no había margen para el error. Sin embargo, el comandante en jefe de la Armada Imperial desconocía un hecho que ponía todo su plan en peligro. Los servicios de inteligencia de los Estados Unidos habían estado trabajando durante los seis meses anteriores para descifrar los códigos de comunicación encriptados de las fuerzas navales japonesas y lo habían logrado. Gracias a esto, los marinos norteamericanos lograron interceptar un comunicado en el cual se especificaba cierto plan que requería crear una distracción para emboscar a la US Navy en un punto estratégico, denominado AF. Por supuesto, los estadounidenses no sabían cuál era el lugar, ya que se trataba de un código, pero sospecharon de las Islas Midway. A partir de esto decidieron tenderle una pequeña trampa a los japoneses. Enviaron un mensaje falso desde Midway hacia Pearl Harbor, en el cual aseguraban que debido a una avería en sus depuradoras, solo les quedaban suministros de agua para unos cuantos días. Poco tiempo después, los norteamericanos interceptaron un mensaje codificado de los japoneses que decía AF tiene escasez de agua. De esta manera lograron confirmar el escenario para la emboscada. Al mismo tiempo, otra sorpresa esperaba a Yamamoto, quien confiaba en que los estadounidenses contaban con dos portaaviones menos. De hecho, el USS Yorktown había sido reparado y se encontraba en servicio. Hecho totalmente desconocido para los japoneses. De esta manera, ambos bandos se prepararon para una doble emboscada. El 4 de julio de 1942, a las 4.30 de la mañana, Nagumo lanzó su primer ataque contra Midway con una fuerza de 108 bombarderos, al mismo tiempo que seis aviones de reconocimiento despegaron para ir en búsqueda de la flota enemiga acompañados de varios cazas Mitsubishi A6M0 que debían patrullar el espacio aéreo que rodeaba la zona. Fueron estos pilotos los que advirtieron algo extraño. A la distancia pudieron ver una gran fuerza naval norteamericana que no debía estar en esa ubicación según lo previsto. El escuadrón de reconocimiento alertó inmediatamente a Nagumo, quien se encontró frente a un dilema. Hacía caso a sus aviadores y cambiaba la estrategia para enfrentar a la flota estadounidense o seguía el manual de guerra japonés y continuaba con el ataque de acuerdo a lo planeado. Pese a que sus hombres le aconsejaron que lanzara un segundo ataque contra los norteamericanos, Nagumo prefirió esperar a que el bombardeo contra Midway acabara. Esta decisión le costó la batalla. El contraataque norteamericano no se hizo esperar y los portaaviones USS Yorktown, USS Hornet y USS Enterprise lanzaron una ofensiva total contra sus pares japoneses. Las oleadas de los lentos bombarderos Douglas TBD Devastator comenzaron a sobrevolar los buques nipones, aunque todos fueron destruidos. No obstante, la defensa le costó a la Armada Imperial su posición estratégica, ya que debieron navegar en círculos para evitar a los aviones estadounidenses, al mismo tiempo que la mayoría de los cazas Mitsubishi Zero agotaron sus municiones, así como sus reservas de combustible. De esta manera, los portaaviones de Nagumo quedaron sin escolta, totalmente desprotegidos. Un segundo ataque norteamericano llegó en ese momento, asestando un brutal golpe contra los japoneses, cuyos aviones de reserva se encontraban aún en la cubierta de despegue, preparándose para el contraataque. Para las 10 de la mañana, las aeronaves norteamericanas ya estaban bombardeando los portaaviones Kaga y Akagi, fundamentales para la Armada japonesa. El ataque fue devastador. Pese a que duró tan solo seis minutos, tres de los cuatro portaaviones nipones quedaron fuera de combate, algunos con grandes averías, otros completamente hundidos. El único buque restante, el Hiryu, contraatacó al USS Yorktown, que sufrió daños, pero gracias a un enorme esfuerzo, fue reparado en una hora. Los marinos de Nagumo no contaban con esa impresionante capacidad de reposición, por lo que al ver al Yorktown reparado, creyeron que se trataba del USS Enterprise y volvieron a atacarlo. Esto permitió que el verdadero Enterprise lanzara una ofensiva que destruyó al Hiryu, último portaaviones activo de la Armada Imperial japonesa. Para el final de la batalla, Japón había perdido sus cuatro portaaviones, además de un crucero, un destructor, 248 aeronaves y 3.057 vidas humanas. Del lado contrario, los norteamericanos sufrieron las bajas de 307 hombres, además de un portaaviones, un destructor y 150 aeronaves. Esto dejó al Imperio del Japón con una flota mínima comandada por dos portaaviones restantes, lo que detuvo su expansión por el Pacífico y supuso el cambio de la marea en la guerra, permitiendo que los norteamericanos presionaran más y más cerca de las costas de Tokio. Junio de 1945 Hacía más de un mes que Adolf Hitler se había suicidado en su búnker, causando en consecuencia la rendición incondicional de la poderosa Alemania nazi. La paz volvía de a poco a Europa, la cual tenía una inmediata necesidad de recuperación y reconstrucción. No obstante, en el Océano Pacífico, la Segunda Guerra Mundial continuaba con toda su crueldad y fragor. La Batalla de Okinawa, librada entre abril y junio de 1945, fue el último gran duelo militar entre Estados Unidos y el Imperio del Japón, que involucró a todas sus fuerzas, terrestre, aérea y naval. La gran cantidad de bajas acontecidas en este combate fue uno de los factores definitivos que devino en el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Sin dudas, Estados Unidos quería poner punto final, de una vez por todas, a la llamada Guerra del Pacífico, que se había extendido aún más que las ambiciones del fallido Tercer Reich. ¿Pero por qué fue tan brutal y sangrienta esta batalla desarrollada en los últimos meses del conflicto? ¿Y cómo se dieron los hechos? Si quieres conocer las respuestas a estos interrogantes, quédate con nosotros y acompáñanos a recorrer la mayor de las islas Ryukyu japonesas y su importancia clave en el desenlace de la última Gran Guerra. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. A mediados de la década del 40, Okinawa era una isla compuesta por elevados macizos repletos de cuevas y frondosas selvas de difícil acceso. Aún así existían en ella importantes poblados como su capital, Naha, y otros centros urbanos de menor tamaño, así como también dos grandes aeropuertos y varios aeródromos más pequeños. Curiosamente, hasta mediados de 1944, el mencionado archipiélago se había considerado de poca importancia estratégica hasta que el avance estadounidense lo ubicó en primera línea de combate. La estratagema defensiva japonesa era clara y no se diferenció mucho de la utilizada en otras islas del Pacífico. Cederían sin combatir la zonas llanas para esconderse y construir fortificaciones en la selva y las cuevas de la zona. De esta manera podrían ofrecer una feroz resistencia durante el máximo tiempo posible. Al mismo tiempo, esto obligaría a los soldados aliados a internarse en la isla y descuidar a los barcos, que quedarían muy vulnerables a los ataques de aviones kamikaze. En concreto, el ejército japonés reunió aproximadamente 140.000 efectivos, entre los que había 77.000 soldados, 30.000 policías, 12.500 coreanos y 16.000 milicianos locales, mientras que su material bélico consistió en 27 tanques, 335 cañones, 120 morteros y 100 camiones. Por otra parte, la armada nipona envió al escenario de batalla a una escuadra naval de 10 navíos, el superacorazado Yamato, el crucero Yajaki y 8 destructores. Los aliados, en tanto, trasladaron a 540.000 efectivos, entre 291.000 soldados y 249.000 marineros, además de una escuadra naval compuesta por 596 navíos de guerra y 1.139 buques de transporte. Fue la mayor escuadra desplegada en el frente del Pacífico durante todo el conflicto. El día L, como se denominó al desembarco en Okinawa, fue el 1 de abril de 1945, jornada en la que comenzó la Operación Iceberg, el nombre que se le dio a la invasión de la isla nipona. De hecho, en comparación con el día D, los norteamericanos atacaron con cargas de artillería hasta 21 veces más potentes que el bombardeo a las defensas nazis en Normandía. La ofensiva, iniciada a las 5.30 horas, incluyó decenas de miles de proyectiles, cohetes y morteros y el lanzamiento de napalm. Fue tal el volumen de concentración de artillería en la isla, que se afirma que cayeron 25 proyectiles cada 85 metros cuadrados. Una vez debilitadas las defensas japonesas, comenzó el desembarco. Una maniobra que no conllevó muchas complicaciones, más allá de los ataques de los aviones kamikazes que andaban surcando los cielos en búsqueda de víctimas. De hecho, durante las primeras 48 horas de la Operación Iceberg, los norteamericanos no encontraron casi resistencia, por lo que en pocas horas lograron tomar los dos aeropuertos importantes de la isla. Vista la débil oposición, las fuerzas estadounidenses decidieron continuar avanzando hacia el norte de Okinawa, donde se preveía estaba el grueso de las defensas. El terreno era boscoso, montañoso, lleno de cuestas, barrancos, cuevas y crestas rocosas, con los soldados nipones atrincherados en la llamada Península de Motobu, en el macizo de Yaetai y en la cordillera de Kasasu. Los enfrentamientos fueron tan espectaculares como sangrientos y duros. Los emplazamientos fortificados japoneses, en ventaja por el conocimiento y uso de la geografía local, significaron una verdadera trampa de muerte para la fuerza invasora. Sin embargo, pese a la eficaz resistencia, la maniobra más mortífera de los japoneses fue también su peor condena. Nos referimos a las tan usualmente mencionadas cargas Bansai, en las que los soldados se lanzaban hacia una muerte segura con sus rifles, bayonetas, katanas y hasta con minas explosivas adosadas a sus cuerpos. Por ejemplo, en la cordillera Kasasu, en uno de esos ataques, en combinación con bombardeo de artillería, los nipones sufrieron 1.500 bajas y los estadounidenses 2.800, contando 700 muertos y 2.100 heridos. Y como este, otros varios escenarios similares. Fue el caso también de la defensa de los castillos medievales Nakaguzuku y Yuri, en los que se reportaron 1.000 bajas estadounidenses y 4.500 niponas. Sin lugar a dudas, fueron alrededor de dos meses de combates encarnizados en los cuales casi no hubo ni un minuto de respiro para festejar el final de la guerra en el frente europeo. Se dieron sanguinarias luchas en las que los defensores nipones se entregaron hasta la última bala, aún en el día de la rendición de las tropas el 22 de junio de 1945. En total, las cifras ascendieron a 20.000 muertes entre los aliados, hasta 100.000 soldados japoneses y aproximadamente 40.000 civiles. Para Estados Unidos, la cantidad de bajas fatales convirtió a la batalla de Okinawa en la más sangrienta de la Guerra del Pacífico. Asimismo, allí sufrieron la más alta tasa de bajas por fatiga de combate durante todo el conflicto, con cerca de 20.000 soldados retirados debido a una aguda crisis nerviosa. Del lado japonés, muchos soldados, incluidos dos importantes líderes, los comandantes Mitsuru Ushihima e Isamu Cho, se suicidaron a través de la milenaria técnica del Harakiri. En este sentido, miles de civiles se suicidaron en masa, muchos de ellos arrojándose de acantilados, ante el miedo infundido por la propaganda gubernamental japonesa en relación al invasor estadounidense. En definitiva, el 90% de las edificaciones de la isla fueron reducidas a la ruina, pero esto no importó a los aliados. Finalizada la batalla, instalaron rápidamente allí una enorme base aérea que, según los expertos, sirvió de disparador para decidir los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, en vez de realizar otro potencial desembarco sangriento en Japón. Incluso el propio Winston Churchill se refirió a Okinawa en 1945 como una de las batallas más intensas y famosas en la historia militar. Tan solo dos meses y medio después de este cruento y feroz enfrentamiento, el 2 de septiembre de 1945, los aliados se alzaron finalmente con la victoria total en la Segunda Guerra Mundial. Un dato que, indudablemente, refleja el punto de inflexión que significó la costosa y sanguinaria victoria obtenida en Okinawa. De esta manera vamos llegando al final del video y es momento de que tú asumas el protagonismo. Por eso queremos que nos contestes la siguiente pregunta. ¿Crees que los aliados hubiesen sido capaces de vencer a Japón si no hubiesen conseguido desarrollar la tecnología necesaria para producir la bomba atómica? El 25 de octubre de 1944 tuvo lugar la que luego pasaría a llamarse la última gran batalla naval de la historia entre acorazados. Es decir, un combate directo entre buques sin intervención de aeronaves. Se trató realmente de la última vez en la que este tipo de embarcación fue protagonista principal de la guerra moderna y, a su vez, de uno de los dos enfrentamientos de este estilo, los que tuvieron lugar en la campaña del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial. El otro ocurrió en Guadalcanal, cuando el USS Washington hundió el acorazado japonés Kirishima en 1942. En concreto, la Batalla del Estrecho de Surigao formó parte de otro escenario bélico más grande denominado Batalla del Golfo del Leite, que en su conjunto marcarían el comienzo del fin de la Armada Imperial Nipona en la Segunda Guerra Mundial. En pocas palabras, se vieron ampliamente superados por el poderío naval estadounidense. No obstante, los japoneses aún no eran conscientes de esto en aquel entonces y, de hecho, estaban convencidos de que podrían emboscar a la flota norteamericana y finalmente derrotarla. Para ello, Surigao era un punto clave. ¿Pero qué ocurrió en esta legendaria batalla y cómo logró la Marina de los Estados Unidos sobreponerse a la Estrategia del Japón? Si quieres conocer las respuestas, quédate con nosotros y acompáñanos a navegar por las turbulentas aguas de la Guerra del Pacífico, entre buques de la US Navy y del Imperio del Sol Naciente. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. En 1944, el panorama en la Guerra del Pacífico para los japoneses no era el mejor. Llevaban dos años de retiradas constantes y repliegues estratégicos con el objetivo de, en el momento indicado, contraatacar y vencer a los aliados. Para ello se creó la Operación Yo-Go, que en español significa victoria. El plan era tan simple como alentador. Reunir a toda la flota en un lugar y enfrentar en masa a la poderosa flota norteamericana. Los engranajes de este operativo se pusieron en movimiento cuando los estadounidenses desembarcaron en Filipinas en octubre de 1944. Esas islas se convertirían en el marco espacial de la Batalla de Leite y, en consecuencia, de la Batalla de Surigao. Porque claro, para poder acorralar por completo a los occidentales, parte de la flota nipona debía entrar por el sur a través del Estrecho de Surigao. Específicamente la flotilla japonesa denominada Fuerza C estaba al mando del vicealmirante Soji Nijimura. Contaba con los acorazados Fuso y Yamashiro, los cruceros pesados Mogami, Ajigara y Nachie, el crucero ligero Abujuma y ocho destructores. Del otro lado, los norteamericanos comandados por el vicealmirante Jesse Oldendorf disponían de los acorazados West Virginia, Maryland, Mississippi, Tennessee, Pensilvania y California, los cruceros Columbia, Boise, Denver, Phoenix, Shopsher, Minneapolis, Louisville y Portland, además de contar con 28 destructores y otras tantas lanchas torpederas. La idea del vicealmirante Nijimura era avanzar por el estrecho hasta encontrarse con otra flotilla japonesa, la de su par, el vicealmirante Kyoji Dejima, y sumar números, porque con esta segunda fuerza de ataque se les añadirían tres cruceros y cuatro destructores más. Si todo seguía como estaba planeado, el encuentro sucedería bajo el manto oscuro de la noche y, consecuentemente, utilizarían el sigilo y el efecto sorpresa para caer sobre los norteamericanos. Pero la ventaja nocturna no duraría mucho, ya que en la noche del 24 de octubre de 1944, los nipones fueron detectados por las lanchas de la US Navy que patrullaban las aguas de Surigao, y si bien fueron rápidamente dispersadas, ya se había dado la alarma. Las embarcaciones japonesas avanzaban por el estrecho. Finalmente la sorpresa se la llevaron los buques nipones, ya que el vicealmirante Oldendorf había dispuesto sus navíos para que estuviesen preparados para disparar torpedos apenas aparecieran a la vista los barcos enemigos. Algo que sucedió justo antes de las 3 de la madrugada del 25 de octubre. Tan solo media hora después, el acorazado IJN Fuso, tras ser acribillado por cinco destructores, ardió en llamas y se hundió. Lo propio sucedió a los pocos minutos con otros dos navíos del Imperio Japonés y un tercero que quedó inmovilizado. La superioridad de fuego estadounidense era notoria. Lo único que los limitaba en sus ataques era el tipo de munición que tenían a bordo. Porque los buques occidentales se habían preparado con proyectiles explosivos pensados para bombardear las costas filipinas y no con el tipo de munición perforadora de blindaje necesario contra navíos de guerra. Los torpedos, en consecuencia, asumirían gran parte del protagonismo. Los buques que más participación tuvieron fueron el USS West Virginia, con 93 proyectiles, seguido por el Tennessee, con 69, y el California, con 63. Luego el Maryland disparó 48 veces, el Mississippi solo lo hizo una vez y el Pennsylvania no llegó a tirar. El combate continuó y la flota japonesa seguía siendo castigada de forma arrasadora. Inmediatamente después del hundimiento del fuso, Nijimura se encontró con que los norteamericanos habían destruido el buque Yamajiro, el acorazado restante, que ya había comenzado a emprender la huida. Los que sí se salvaron y consiguieron reunirse, aunque no en el mejor estado, con la flotilla del almirante Jima, fueron los destructores Jigure y Mogami más veloces que la mencionada embarcación. A esta altura de la batalla, la fuerza de Jima ya se había topado con los restos del fuso, y vistas las circunstancias, había decidido emprender la retirada. No tenía sentido para él sacrificar sus navíos contra un enemigo que sin dudas era más poderoso. Del otro lado, Oldendorf no estaba conforme y ordenó perseguir a las naves japonesas por el estrecho de Surigao. Sin embargo, pronto le llegó una contraorden de abandonar la persecución, que fue lo que probablemente le salvó el pellejo a los sobrevivientes de la flotilla de Jima. Este repentino cambio del orden de acción fue debido a que los norteamericanos se enteraron de que en otro de los puntos del Golfo de Leite, en el estrecho de San Bernardino y el Mar de Samar, los nipones estaban atacando a los carriers de la séptima flota. Por supuesto, la nueva misión era acudir a aquel nuevo escenario para ayudar en la defensa. De esta manera concluyó la batalla del estrecho de Surigao, en la cual la armada japonesa perdió alrededor de 5.000 hombres. En total, de las siete embarcaciones de la flotilla de Nijimura, solo el Shigure sobrevivió el tiempo suficiente como para escapar a la feroz ofensiva norteamericana. No obstante, sería hundido a principios de 1945 por el submarino estadounidense Blackfen. Algo similar ocurrió con los buques de Jima, que lograron huir, pero fueron destruidos luego en el área de Leite. De hecho, la Fuerza C del Imperio Oriental no significó mayor amenaza para los desembarcos aliados en la región después de la paliza recibida en Surigao. Como ya hemos mencionado, este duro revés recibido por Japón fue el comienzo del fin de su accionar marítimo en la Segunda Guerra Mundial, evento que coincidió con la última gran batalla naval entre acorazados de la historia y que, sin lugar a dudas, fue una victoria aliada más que decisiva. Así vamos llegando al final del video y es momento de que tú asumas el protagonismo. Por eso te preguntamos, ¿piensas que la armada imperial japonesa subestimó a su enemigo o realmente pudieron haber tenido alguna posibilidad de salir vencedora en esta batalla naval histórica? Cuéntanos. Déjanos tu respuesta en la bandeja aquí debajo y no olvides suscribirte y activar las notificaciones del canal.